A ver, dice acá en serio, ¿qué es el tren del hype? El tren del hype es cuando la gente dona un montón y de repente pues las donaciones se explotan y se crea como un tren donde dice, hey, donen más para que este chuchu avance y ya está. Y es como chuchu de donaciones y así, uh, uh, uh.